Hola gente, espero que estén muy bien. En el video de hoy de Wulong quiero hablarles de algunos objetos que no veo se estén usando lo suficiente en el juego, y que pueden traernos muy buenos resultados, sobre todo por su gran utilidad. La mayoría son fáciles de encontrar o incluso podemos obtenerlos donde el taoís en la aldea oculta, intercambiándolos por logros. Antes de seguir con el video quiero recordarles que por favor se suscriban al canal y toquen la campanita, así no se pierdan de nada de Wulong por acá en Loot Gaming. Estos objetos están ahí a vista y paciencia de todos, pero tengo la impresión que en Wulong se usan los frascos para recuperar puntos de salud, tal vez los sellos de tigre para invocar a los refuerzos, y poco más. Pero la verdad, estos 5 objetos son muy importantes y veo como nos pueden ayudar muchísimo y de múltiples formas. Empecemos hablando de la grulla mística. Usando este objeto podremos regresar desde cualquier punto a la última bandera de batalla en la que hayamos descansado. Esto nos va a permitir, por ejemplo, sobre todo en los farmeos por ciertos materiales, hacer la pasada y usar esta grulla regresando a la bandera para poder empezar nuevamente con el farmeo, o simplemente viajar directamente a otro lugar. Como segundo objeto tenemos a la asesina desintoxicante. Ese consumible nos va a permitir limpiarnos del veneno y nos cuidará por un tiempo de su acumulación. Ya muchos sabemos que en la recta final del juego hay muchos ataques de veneno por parte de los enemigos y entonces nos viene muy bien llevar este objeto incluso equipado para poder usarlo rápidamente. Como tercer objeto importante tenemos el loto sagrado, que va a disipar todos los estados negativos. Es decir, ese consumible nos ayudará con el fuego, el veneno, el hielo, etc. Por lo que tal vez tenerlo equipado no sea necesario, pero saber que lo tenemos en nuestro inventario y poder usarlo sería de gran ayuda. Este es otro consumible que también podemos obtenerlo por logros donde el taoísta. El agua de talismán es tal vez el más importante de los objetos junto con el próximo del que también les hablaré, ya que el agua de talismán lo que nos va a permitir es conservar la totalidad de ki auténtico a pesar de morir por una vez. Es decir, lo consumimos y cuando somos derrotados no perdemos ki auténtico, por lo que es un objeto importante de consumir tal vez antes del enfrentamiento contra algún boss, ya que nos garantiza que así nos derroten no perderemos el ki que hemos logrado recolectar hasta ese momento. Y por último está el polvo de cinco minerales, un objeto que nos permitirá que nuestra moral no baje. Digamos que entramos donde un boss con una moral de 25 y el boss está con moral de 20. Nos derrota y automáticamente nuestra moral bajará a 20 y eso si hemos desbloqueado todas las banderas del nivel porque si no baja incluso más. Bueno, si consumimos el polvo de cinco minerales la moral no va a bajar. Continuaremos con la moral de 25 por un enfrentamiento más. Esto es de suma importancia, ya que la moral, como sabemos, juega un papel muy importante en Wulong. Gente, un video corto para hablarles de estos cinco objetos que me parece están siendo dejados de lado y son realmente muy importantes y fundamentales en el juego. Si no quieren perderse contenido de Wulong, suscríbanse al canal y toquen la campanita. Además también denle al pulgar arriba si el video les gustó. De esta manera me estarán ayudando muchísimo y les voy a estar inmensamente agradecido. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.